Mmm, que rico y delicioso, variedades de panes de dulce con una sola masa, rellenos de crema pastillera de vainilla y de chocolate al puro estilo de Toque de Luis. Rico, fácil y delicioso. El dulce es suavito, queda así, con la crema pastillera, y probamos. Mmm. Saludos cordiales con todos y qué gusto que estén conmigo, en esta vez les he traído algo que les va a gustar, se relaciona con elaborar panes de dulce, y vamos a hacer una variedad de panes de dulce con una sola masa, con crema pastelera. Ya van a ver cómo preparo esta receta para que ustedes se deleiten en sus hogares. Y empezamos con la receta, vamos a poner aquí ocho tazas de harina, o un kilo de harina, o dos libras, dos donces, voy a cernir. Ya hemos cernido, vamos a abrir un volcán, y vamos a poner cuatro gramos de sal, que son media cucharadita de sal, así, cuatro gramos, ¿sí? Vamos a poner una taza llena de azúcar, que son 250 gramos, ¿sí? Vamos a poner dos cucharadas colmadas, prensadas de levadura fresca, que cada una equivale a 20 gramos, 20 gramos. Y 20 gramos, 40 gramos de levadura. Las equivalencias de las demás levaduras, así como la receta completa, va a estar en una cajita de información, ¿sí? Entonces, vamos a poner aquí una taza, un cuarto de leche, 320 mililitros, ¿sí? Le vamos a poner una cucharadita de extracto de vainilla, 7.5 mililitros, ¿sí? Una cucharadita al ras de anís, que es 1 a 2 gramos de anís pequeño, 3 huevos, y una taza de mantequilla, o puede ser margarina, o puede ser manteca, que son 250 gramos, ¿sí? Entonces, con todo esto, voy a elaborar la masa de 8 a 10 minutos. Ya han pasado 10 minutos, la masa nos queda así. Simplemente hay que recogerla, estirarla, ¿sí? Y no se pega, ¿sí ven? Entonces, y vamos a poner en un recipiente para que se abrigue mejor. Le voy a dejar aquí, por una hora y media, tapado. Y hasta eso voy a hacer una crema pastelera de vainilla, y una de chocolate. Ya van a ver cómo lo hago. Entonces, nos vemos después de una hora y media, y voy a hacer la crema pastelera. Para la crema pastelera, vamos a poner aquí, medio litro de leche, 500 mililitros de leche. De esta voy a separar un poco, ¿sí? Y le voy a poner aquí, en 4 yemas de huevo. Sí, ahí. A esta leche le voy a poner, dos ramas de canela, una cáscara de limón, y un trocito pequeño de extracto de vainilla, ¿sí? Unos 2 o 3 mililitros. Está listo. Voy a poner a hervir. Vamos a hervir, unos 2 a 3 minutos. A la leche que tenemos aquí, con la yema, vamos a poner un poquito menos de media taza de maicena, 50 gramos de maicena. Entonces, y le vamos a poner media taza de azúcar, 120 gramos. Todo esto lo voy a mezclar, y cuando ya haya hervido la leche y se haya aromatizado, vamos a incorporar esta preparación. Ya está mezclado bien, y vamos a dejar que hierva la leche. Ya comienza a hervir, desde aquí tomamos unos 2 minutos de tiempo. Ya han pasado 2 minutos, vamos a sacar la canela y la cáscara de limón. Incorporamos la mezcla de las yemas, y vamos a cocinar de 2 a 3 minutos, hasta que espese la crema pastillera, o tenga la consistencia deseada. Ya comienza a espesar, vamos a cocinar un minutito más, porque ya ha pasado 2 minutos. Y ya está listo, miren, la crema pastillera tiene la consistencia deseada. Entonces, vamos a mezclar ahora, la mitad de esta con chocolate, y la mitad simplemente así, de vainilla. Una vez elaborada la crema pastillera, simplemente vamos a dejar enfriar, pero antes de dejar enfriar, voy a mezclar la mitad. La mitad voy a poner aquí. Y le vamos a poner una taza así de chocolate, cobertura, 100 gramos. Le vamos a dejar ahí que se derrita, y esta parte de acá, le voy a tapar, le voy a tapar para que no se haga grumos, o natas. Y la de acá vamos a estar moviendo, hasta que se derrita el chocolate. Ya está mezclado, simplemente vamos a tapar, y dejamos enfriar. ¿Sí? Ya ha pasado hora y media, ha crecido la masa, y que vamos a hacer, vamos a sacar para porcionar. Yo trabajo con un poco de aceite, y vamos a sacar la masa. Y vamos a hacer porciones de 60 gramos. Así es de poco. Ya acabamos de bolear, nos salió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por 4, 32 unidades. ¿Sí? Voy a tapar, y voy a dejar que repose por 20 minutos. Hasta eso, voy a poner la crema pastelera, las dos, en una manga pastelera. ¿Sí? Vamos a mover la crema pastelera, ¿sí? Para que podamos llenar las mangas, ¿no? Aquí está la una. Y la otra. Ya han pasado 20 minutos, la crema ya está en las mangas, y vamos a comenzar a elaborar variedades de pan, ¿no? Y estos voy a comenzar a bolear, para hacer unos panes redondos. Podemos dilatar así, ¿listo? Están 10, 5 les voy a hacer con crema pastelera por encima, y 5 voy a hacerles unas estrellas, ya van a ver cómo lo realizamos. Los siguientes van a tener esta forma, vamos a estirar ahí. Vamos a ir enrollando, ¿sí? Ahora vamos a hacer 5 pero rellenos. Cogemos ahí la crema de chocolate, le ponemos aquí, y enrollamos así. Ya tengo 5 con chocolate. Para tener más espacio voy a poner acá. Y aquí vamos a hacer 5 redondos. Con crema pastelera de vainilla, ¿sí? Y le llenamos de crema pastelera, ¿sí? Y vamos a cerrar de esta forma. ¿Ya? Y volveamos. Ahora vamos a elaborar para unas trencitas también rellenas, vamos a hacer lo mismo, ¿no? Vamos a ponerles así. Y les vamos a poner crema pastelera. La pastillera, ¿sí? Y acá vamos. Los mitad, mitad. Vanilla. Y el chocolate. Cerramos de esta forma. Y ya acabamos. Ahora vamos a poner en lata algunas variedades para ir decorando para que se distingue. Y vamos decorando cada uno de los panes para que se reconozca. A estos primeros que les volvamos, voy a coger y voy a hacer un hueco en la mitad como una dona. Aquí. ¿Sí? Así. Y le presionamos un poco en la lata, ¿sí? Ya está. Vamos a pintar con huevo batido. Y le vamos a decorar con crema pastelera. Crema pastelera en la mitad. De esta forma. A los siguientes, vamos a aplastarles aquí. Con corta pizza, vamos a cortar así. Y vamos a coger y virar las derechas. Ya está listo. Igual pintamos y vamos a decorar con crema pastelera. Vamos a poner crema pastelera encima. Y una guinda. Ahora estos que tienen crema pastelera, por dentro, vamos a estirar un poquito. Así. Y le vamos a poner en lata ahí. Con una media luna, ¿sí? Con una media luna, ¿sí? Pintamos con huevo y vamos a decorar con crema pastelera. Y crema pastelera de chocolate. Una cereza en la mitad. Y vamos a poner en lata. Listo. Los primeros ya están acá. Vamos a seguir haciendo el resto. A estos que ven aquí, simplemente les voy a poner en lata. Y les voy a hacer un corte y les voy a decorar con crema pastelera. Ya la acomodamos con una gillet, le cortamos ahí. Y lo voy a pintar con huevo y le voy a decorar con crema pastelera. Pintamos acá a todos estos panes. Y vamos a poner crema pastelera. A estos redondos con crema pastelera, les voy a poner de nuevo en lata. ¿Sí? Aquí. Y les voy a hacer un corte con una tijera. Ahí. Y con una tijera, cortamos. Así. Y ahora con esto os voy a elaborar las trenzas. Vamos a estirarle a los filos. Así está por. Estas son las de chocolate, con crema pastelera de chocolate. Y simplemente unimos los tres. Ahí. Y comenzamos a trenzar de esta forma. Así. Damos la vuelta. Y hacemos esto. Listo. Y le ponemos aquí. Lo mismo con estas de vainilla. Estirado. Vamos a hacer una trenza de cuatro. Ahí. Entonces vamos a ir tejiendo la trenza de cuatro. Entonces ahí. Pues vamos a tejer este lado. Vamos a tejer este lado. Y este por abajo. ¿Sí? Está el centro. Centro. Por abajo. ¿Sí? Centro. Centro. Por abajo. ¿Sí? Centro. Por abajo. Como damos desde acá arriba que se soltó. ¿Sí? Ya está listo. Voy a pintar y voy a decorar con crema pastelera para que se distingan de qué sabor son cada una. ¿Sí? Y ya está listo. Listo. Vamos a dejar que crezca el pan oleode de una hora a hora y media hasta que doble el tamaño y vamos a enviar al horno. Ya ha pasado hora y media, el pan ya ha crecido. Y si desean pueden pintar de nuevo el pan para enviar al horno. Vamos a enviarle estos panes pequeños de 14 a 15 minutos, 175 grados centígrados. Y las trenzas van a ir de 17 a 18 minutos a esa temperatura. Entonces repinto y voy a enviar al horno. El pan ya salió del horno, vamos a dejar el friar para presentar. Bueno queridos amigos del Ecuador y de todo el mundo, estas otras mis preparaciones de la panería y pastillera con el toque de Luis. Un pan de dulce a mi estilo del toque de Luis. Relleno de crema pastillera de vainilla, de chocolate y distintas formas. Si les gustó este video por favor comparta, suscríbase, active la campanita y siga aprendiendo más y más de mi canal. Que hemos de seguir sacando videos para que ustedes aprendan y se editen en sus lugares. Para las personas que deseen mi libro por favor en la cajita de información todos los detalles. Como dice el dicho, variguita llena, corazón contento, vamos a probar los deliciosos panes de dulce para que ustedes lo puedan elaborar en sus casas. Entonces nos queda así, miren el pan de dulce suavito. Queda así. Con la crema pastillera. El otro pan de dulce, miren. Relleno con la crema pastillera. ¿Ya lo vieron? Bueno, ahora la trenza, vamos a cortar, ¿sí? Salen todos los esponjocitos, ¿sí? Nos queda así la trenchita. ¿Ya? Y vamos a probar, ¿sí? Vamos a probar, ¿sí? Aquí un pedazo, así. Y probamos. Mmm.